Grupo de Oro Presenta Porque están en promoción A veces chequemos Si nos conviene más el descuento Que la compra a meses sin intereses Que no es lo mismo Una compra a meses sin intereses Que una compra a pagos fijos Que si en la compra a meses sin intereses Dejamos de pagar una mensualidad Al siguiente mes Ya empieza a generar intereses Tras realizar una ponencia En la Universidad Latina de América Di Constanzo Barmenta especificó Que en los últimos meses Se han registrado una serie de fraudes En compras online Por lo que harán un programa de prevención Para alertar a los usuarios De igual forma especificó Que en el uso de tarjetas de crédito Los cuentavientes deben de tener también precaución Debido a que hay delincuentes Que están en busca de personas Que den sobre todo sus datos personales Como NIP Y desfalcar las cuentas de los usuarios Paradójicamente han disminuido Las reclamaciones operativas Y se han incrementado Las reclamaciones Que podrían tener su origen En un posible fraude Por eso hemos recomendado Pues tener todas estas medidas De seguridad Sobre nuestra tarjeta de crédito Tanto en la terminal Punto de venta No perderlas de vista No darle nuestro NIP Pues a cualquier persona Tener mucho cuidado En los cajeros No aceptar ayuda de extraños Con imágenes de Leopoldo Hernández E información de Lobigildo González Agencia Cuadratín